Hoy renace el día con motivo especial Por ser un año más celebramos tu natal Y los que te queremos con gozo te abrazaremos Por ser un año más celebramos tu natal Y los que te queremos con gozo te abrazaremos Un día como hoy alguien especial nació De sincera bondad y solidaridad Y con el alma llena de alegría Te ofrecemos nuestro cantar Y con el alma llena de alegría Te ofrecemos nuestro cantar Venimos a brindarte nuestro saludo Con los deseos más profundos Eres ejemplo que deja huella Luz refulgente de una estrella Porque todos al mismo con más Queremos desearte muchos años más Querido hermano Hoy es tu natal Y quiero desearte mucha felicidad Venimos a brindarte este saludo Con los deseos más profundos Eres ejemplo que deja huella Luz refulgente de una estrella Porque todos al mismo compás Queremos desearte muchos años más Querido hermano Hoy es tu natal Y quiero desearte mucha felicidad Más porque otra Porque otra vez no se puede dar